La política también es parte de Canal 2. Forum es el único programa de política de Villa Carlos Paz. Con ocho años de trayectoria, Santiago Berioli y Andy Ferreira sientan en su mesa todos los referentes políticos locales, provinciales y nacionales. Entrevistas en profundidad y análisis de los temas más importantes. Todos los martes a las 21 horas.